Que te burlas al verme sufrir Y por eso te ven divirtiéndote Ya me han dicho los que te conocen Que eres mala, falsa y mentirosa Y que engañas a mulleros por ahí Con tus bellas burbas peligrosas Y hasta dices quererlos a todos Por sentirte alegre y dichosa Pero se te volvió la moneda Vas a pagar todos tus errores Y maldades que has hecho en tu vida Por ponerte a jugar con amores Solo por tu ambición al dinero Fuiste mala y también mentirosa Te diste muchos lucos de reina Pero ahora se te voltean las cosas Tu belleza te empieza a dejar Ya hace tiempos que fuiste una rosa Ya que te va a doler corazón Cántale como tú sabes Ramiro Martínez Y si algún día tú quieres volver No lo intentes, no pierdas tu tiempo Porque yo no puedo perdonar A los que tanto daño me han hecho Mejor sigues tu camino Y discúlpame si te he ofendido Y hasta dices quererlos a todos Por sentirte alegre y dichosa Pero se te volvió la moneda Vas a pagar todos tus errores Y maldades que has hecho en tu vida Por ponerte a jugar con amores Solo por tu ambición al dinero Fuiste mala y también mentirosa Te diste muchos lucos de reina Pero ahora se te voltean las cosas Tu belleza te empieza a dejar Ya hace tiempos que fuiste una rosa El rey Cangrea lo produce Gracias por ver el video Gracias.